Hola chicos, hola chicas, soy Draxium y estamos en Crusader Kings 2 a la serie de dos hermanos, un imperio con el compañero de batallas, de aventuras y de familia últimamente, Chavitarnus De familia, de familia, hijo de puta, ¿qué le hiciste a mis hijas? Mamón, es que te arrancaba la puta cabeza Chavi, todas, una yo creo que ha muerto porque descubrió nuestra infidelidad y se suicidó por amor porque vio que no podía compartir mi vida con ella sola Ya te llegará, ya te llegará Ya me llegará, pero de momento... Ya te llegará Al que le está llegando de momento es a Chavit, a mí me están llegando 4Ks por el sur pero a Chavit le están llegando los suecos y una rebelión más, puede ser No, 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 déjate rebeliones Estoy en guerra con los bohemios porque estoy atacando yo y estoy en guerra con los suecos porque me están atacando ellos Los suecos se están atacando, con los suecos le voy a ayudar yo en la vida lo posible pero antes tengo que acabar con mi enemigo prioritario que es el sultanato Meya que me está... que creo que va a encabezan en atacarme a Calatayud A Calatayud A ver si hay que saber decir yo ahora Calatayud Calatayud, no es la dificultad Claro, como lleva la palabra Cat, no de Cataluña, pues se te atrapa en la ley Claro Vamos a reforzar rápidamente el efecto de Calatayud Porque van allí directo... Sí, sí, llegan el 20 de octubre Vale, 17, 18, 19 y 20 Suba 2 con tu Benny Bueno, si insistes Espero que con esto baste Vamos, 5 noviembre 1 El Papa ha muerto Pueden ganar Sí, sí, se ha retirado un flanco, perfecto Ganamos la batalla ¿Este ejército? Oh, mira Oh, le aplasté el ejército, en serio Joder, qué fácil es ahora Me están asustiando unos de Murcia Estoy intentando tirarle los tejos a la Basilisa Estoy un poco lejos, pero bueno ¿Pero quieres dejar? ¿Pero quieres pararte ya? ¿Pero que te pareis al Libinidoso? Aún no tengo el título de Libinidoso En el momento Va, se me va al 50% Vale Puedo conseguir Aragón He dicho en anteriores capítulos Hostia, te están humillando en... En... Ya, me lo... Ya, y que que hagas Si es que son... ¿Dónde han sacado esos 5.000 hombres, tío? Ahora van a desembarcar, tío Acabe de morir Dalo por seguro ¿De qué es muerto? De sífilis, o de gorronea, o de... O de árbol Ahora miraremos Pues ahora sí que voy a tener que poner orden en el reino A ver Acaba de subir Acaba de subir al trono ¿Qué ha pasado? Que acabe de subir al trono Vale Vamos a marcar a Wolfram De momento Vamos a casarnos con... Joana del Imperio Bizantino Me molo Perfecto Así que con los de Pórpura, ¿eh? Y de ambición va a tener un hijo En cuanto podamos Nos dedicaremos a gobernar el reino Que creo que es lo importante ahora mismo Prefiero más prestigio que dinero ahora mismo Y vamos a ponernos de ambición Entre un hijo, como ya he dicho A la traba Mierda Por no estar atento Vamos a poner un montón de warscore ahí Por no estar pendiente Me agachas la mano Fuera Exacto Bueno, no sigamos mal con los base de ellos En general Lo cual está muy bien Vamos a ponernos de foco De regencia No De negocios Prefiero Porque aquí nos da puntos administrativos igualmente Ahora la putada va a ser las tropas Como me llaman Nuevo ejército de tocho Estamos jodidos Claro, porque a mí solo me está atacando a mí O sea, no te puede atacar a ti No, me ataca a mí Bueno El sueco, mamón Ahora me llamas Claro, porque te había llamado Pero como has muerto Se te ha perdido el bonificador Acabo de invertir 50 monedas de oro Ya veremos qué tal sale el negocio No sé si levantar mercenarios Te lo digo en serio Tú sabrás A mí me quedan menos de Me cago 500 hombres Sería se me levantan hombres en el único sitio donde hay Vale Bueno, espero que con los asedios y tal Y con cuidado Terminemos ganando A ver Vale, vamos a poner unos Urgentes de estos Vale Mi esposa ¿Qué tal esto de atributos? 19 militares Está muy bien ¿Qué tal esto de atributos? A eso me refería Ojalá 5.000 suecos Es que me cago en la leche Te lo he dicho, tío Te lo he dicho Ya lo sé Ya Es que son demasiados ¿No? Su sueño es tener una hija Pues hay que pelearlos Trabajo puede ser aburrido No sé qué No sé cuántos Ser precioso Aplicado Por favor, aplicado No ha salido Bueno, otra vez Podemos llamar aliados Albas y León León V Llámano, llámano No hay ni de coña Pero oye Llámano Sí, pero que sí Tendría que venir a tu Ves Llámano Que es un poco Rar uno, si no Mi señora como que no tiene reclamación ¿Verdad? Ah, sí que tiene reclamación Bueno ¿Quién sabe en el futuro? Lo que podremos hacer O dejar de hacer A ver Tecnología no puedo subir, ¿no? Vale Me gustaría subir al sedio Pero estamos un poquito lejos No, no tanto A ver Tú vas a recaudar Aquí estarán Qué hijo de puta Cómo se aprovecha ¿Qué pasa? Que he levantado unas levas Y va y me ataca Y me ataca ahí A 100 soldados Entró en tu guerra El bizantino No No Suvega conquistas en Tuag Eso es una provincia Sí, hombre Claro Dársela tú No te jode Hombre, está claro No, pero No sé Quiero decir que Perder no sea tan grave Lo único que digo es eso Xavi No te enfurias Tío, ya he perdido Mucho territorio Por culpa de los De los vikingos Tiempo al tiempo Lo crearemos todo Todas y cada una De tus tierras Xavi Tío, ya llevo demasiado tiempo Perdiendo Es hora de contra Oh, oh De contraatacar Me voy a contraatacar ¿Habes suena la música ahí De Ataca a los Titanes? Nananananananananananana ¿Qué tal vas con Borja? Por cierto ¿Has oído que Han sacado la de La película en carne y hueso De Ataca a los Titanes? En Japón ¿En Japón? No quiero verlo Dicen que es mal Dicen que es mal O sea, mala no Lo siguiente, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Lo siguiente, ¿no? La de muchas cosas La de Edición de Gantz De Death Note Y Gantz la vi Y no me pareció Mala, ¿eh? ¿En serio? A ver No es Sí, la he visto, la vi Además la vi por la tele La vi por ¿En serio? Por la tele Sí, 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 sí ¿En español? Sí, 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 sí Sí, sí Te lo juro Luego te digo el canal Porque no vas a hacer Publicidad de televisión aquí Pero luego te digo el canal Y la vieron por la tele, tío Te lo juro, ¿eh? Pones un pi Vale, vale No, que te creo Pero guau O sea, se me hace muy raro Pero, ¿y no me pareció mala? Se estuvo mal Mi padre, ¿al final cuánto? O sea, ¿al final con otro rey Cuántos hijos se ha tenido? Cinco Sí No, seis hijos, coño No sé contar Uno de ellos, tío Carloman tercero Que pico, bueno Tal que mi hijo se llama Balfra Ah, no, este es mi hermano Pues no, el hijo Habrá que llamarlo Carloman Para que sea Carloman cuarto Pues no me están atacando Ningún grito grande Lo cual me alegra Luego juntaré las tropas Y te voy a echar una mano Pues y yo te lo agradeceré Es el plan ese a grandes Y cortos rasgos Joder, pues buena sesión llevamos De Crusader King S ¿Qué dices? Si nos hemos reunido en semanas Todos los... Tío, no rompas La magia de YouTube No, ¿por qué? ¿Por qué siempre tienes que joder La magia de YouTube? Una de... Una de las hijas de... De Xavi Ha tenido una hija Que se llama... Eres muy pesado, ¿eh? Xavi, te la lié Eres muy pesado Porque bueno Eres muy pesado El que pesa es mi perro Lo debéis estar oyendo Porque... Sí, sí Yo lo estoy oyendo Pues tío Pienso que es el hijo de puta Hijo de puta Porque no conozco la madre de mi perro Pero es... Viking, hijo de puta ¿Veis mal? ¿Les estoy pillando un... Un atirio a los vikingos? ¿En serio? ¿En serio? O sea, a mí mire que me molan a mí, ¿eh? Pero les estoy pillando una atirio Un puto asco Les estoy pillando un puto asco Es que ¿Por qué no me dejan? No tengo legalismo Debe ser eso por cojones ¿Cuándo piensas en... Están juntando más tropas, ¿eh? O sea... Te aviso No me deja cambiarlo en serio Por la puta resolución, tío Ya lo sé que están juntando más tropas Pero es que hasta que no termine esto, chavito Y yo no sé si voy a poder con ellos, ¿eh? No, coño ¿Por qué no atacarás solo? ¿Atacaremos juntos? Nos van a sincronizar Yo tengo 6.000 hombres O sea, que cuenta aproximadamente Con 5.000, 6.000 hombres Yo cuento con 4.000 Pues estoy por renunciar A mis tierras Ya que se van a hacer tripillar Todo Aragón 99% Estás de coña Sí Esto me encanta, tío 99% Y ya está Y te tienes que esperar un buen rato Ahí hasta que acabe otro asedio Y te comes unas patatas fritas Porque otra cosa más Me cago en la leche En serio tengo que esperar Pues nada A veces da un poco de rabia Pero es lo que hay Luego se me quedó una provincia de Castellón Es que a veces Dices Es que tontería Sí Es un poco estúpido El Crucio de Kings Me están atacando En serio Los suecos a mí Sí Hombre Que te joda Hombre, tío Es que Hostia Han bajado Al sur Dios Esto es coña Ya, tío Esto ha sido Oh, qué buena Qué buena Vas, en serio A ver Tienes que confesar Que ha sido la leche O sea, el ataque este No te diré Qué gracioso ha sido Pero cojones O sea Me podría haber mandado Toda la guerra Oye, si estás ganando Que te quejas Ojo que están bajando Están bajando 1500 más Yo me tengo que levantar Y así Es que me cago en un amor salado Nada, les humillo Venga, afuera Sí, sí, sí Pero ojo Aquí vienen más, eh No llegan a tiempo Y aunque llegaran a la hora Sería mejor incluso Porque las Las estarían totalmente Mira 18% Si es que aquí hace carrito El que tiene que hacer carrito Sí, sí, sí Efectivamente Efectivamente Ahora Nos falta liberar esa provincia Y ya está Sabes qué A ver si Hostia Esto es el siguiente paso A la reconquista De De Guitani, eh Ay, Chavitarnus Quería sin mí Realmente planeada Esa batalla Para nada Me ha pillado por sorpresa Y es una barra Sobeca Tío Es que es estúpido Es que las tuyas Tampoco pone mucho De su parte Por recuperar territorio Esas cosas Vale Las tuyas Pero teniendo más en cuenta Los de Alvaro Que en otra cosa Joder, si voy a tener que asediar Otra Dios, qué rabia me da, eh Es que me da rabia, tío No puedo hacer nada al respecto Respecto Y a ver si mi mujer Se pone a darle al tema Porque me cachis la mar ¿Eh? ¿Me cachis la mar? Espérate Facciones peligrosas Va a ser esto Ay Sabes que Sabes que No es Es que Luego Diven que A ver ¿Quién es? Sabes quién lidera la independencia ¿Quién? O sea Imagínate ¿Quién puede liderar la independencia? ¿La independencia de qué? De Facción de independencia ¿Quién la lidera? Te voy a soltar una hostia, eh Al final Pero es que En serio No, no Al final te va a caer una hostia Pero hazte una idea O sea Luego decís que soy El duque de Barcelona O el niño Que sea de Barcelona Aquí sí Aquí lo he adivinado Sí, señor Pero la hostia te va a dar igual Dudosa Conde No sé qué No sé cuántas Vale Me aguardo la información Oye, acaba de requetear a los Algo más, señor Chavita Alguna exigencia Que estoy liado Es que tú no lo estás viendo Pero yo me estoy defendiendo en el norte Y he tenido que reclutar mercenarios ¿En serio? Sí, sí Pues más te vale ganar esa guerra Porque yo te estoy ganando el norte Básicamente Lo cual es arriesgado Porque como vengan los muros ahora Se va a la mierda Toda mi campaña Bueno, te puedo ayudar en esa ocasión Ah Gracias Hostia mía Hombre, ya que tú me estás defendiendo De los vikingos Pues yo te ayudo en el otro Debería ganar porque no tiene en general Uy, no te creas, eh Si tiene muchas tropas Eso da igual No, pero él saca tropas Vale, va a acabar ya la serie Pero en serio Tengo que asedir una provincia más Por un Bueno, es que me debes una enorme Por preñar a una de mis hijas, eh O sea Yo creo que esto es justo El que es justo Coño, que me has preñado a una de mis hijas Es que ya vino No, no, ni yo, ni yo Puso más ella de su parte que yo Bueno, y tampoco fui yo Fue mi padre O sea, me estás aquí acusando De cosas que no tienen nada que ver Pero bueno, no, no, no Pero está en la familia Así que... ¿Otro acuñador? Joder, que pesados A ver He acuñado ya tantas monedas que... No sé A ver... Pauso esto un segundo Segundo ¿Qué pasó? Nada, nada Estoy aquí gestionando títulos Ah, vale, vale, vale Que susto Provenza Se lo va a quedar Este señor Vale Aquí vamos a crear... Pasallos Tarda mal Sí, sí, sí Y ocho, vale Yo creo que nos va a dar abasto Cinco Vale, señor Que el tiempo corre Ah, vale Ahora mismo no puedo mover la capital Porque estamos... No, yo te estoy levantando Los asedios O sea, no te preocupes por eso Perfecto Comandante Vale, ya está Sigue habiendo ganas de independencia Condo de Borgoña Pertenece al Duca de Alta Borgoña Que es de este hombre Y se vamos a conceder Ahí ya está Me quedo con la capital En la Crisgrán Y las provincias de Zaragoza Que espero trasladar enseguida No quiero crear el reino de Aragón de primeras ¿No? No, porque tendrá la sucesión esta de mierda y tal Hasta que no tenga primogenitura o ultimogenitura Paso de crear nada Tengo que aumentar Tengo que aumentar, como decirlo El legalismo Y ahora mismo no puedo Porque por la resolución de mierda de mi pantalla Lo tengo que cambiar Bueno, ¿qué opináis del carrito? ¿Qué opináis vos otros suscriptores? Bueno, suscriptores Gente que no me está viendo Del carrito que le estoy haciendo a Chai Madre mía Por un carrito que me hiciste Carretista te llamaron Carretista te llamaron Carretista Que te caes Reino de Frisia Frisia Es un bonito país que visitar Sobre todo porque no existe Oye, Chavi ¿Eh? ¿Sabes por qué los dinosaurios no pueden hablar? No, pero ¿qué me lo dirás? Porque están muertos Vale Me ha parecido súper interesante lo que acabas de decir Vale, bueno, te cuento uno mejor ¿Cómo se llama un pez que no tiene ojos? ¿Taxi? Pez ¿Cómo? Pez Pez No lo pillo Pez, si enoja, se llama un pez Ah, claro, vale Muy bien, vale, vale Ya lo he pillado Si quieres, sigo en la línea No, no, por favor Bueno, es tu canal Haz lo que te da gana En el mío empezaría a hacer Lo de los suscriptores Empezaría Y se empezaría Empezaría a salir Suicidios masivos Por gente Suicidios masivos Un video de Traxium Y ahí la gente se ha vuelto loca Porque ha hecho un chiste Es que tengo yo la mayoría del reino de Aquitania Es que si lo puedo formar es por algo Xavi Déjame Aquitania Vale, pero yo quiero París Reims Verdun Metz Y el palatinado El palatinado también Sí Y Metz Y Reims Y París Vale, pero Bexin no No, no, vale Bexin sí, hombre Es que queda feo eso No, 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 has dicho que no Sí, he dicho que sí A cambio te cedo Te cedo la titania Pero no te puede traspasar ¿Por qué no? Les afecta a los vasallos Y ya está Son un vasallos Puedes hacerlo Hombre, les puedo dar independencia Directamente No, no, no No les puedes dar independencia Puedes decir Transfelir vaso No miramos cuando estemos en paz Porque yo no estoy tan seguro Vale, vale, vale Mira, por ocupación Tienes un menos 27% Pero bueno, lo estoy levantando Yo ese porcentaje Me está siendo una gran aportación A mí un 67% No está mal Lo bueno es que desgasto bastante Las tropas de los vasallos Y tampoco se querrían revelar Ahora mismo Quiero subir la autoridad Tampoco sería el momento Ahora No Están en guerra Y no subirla siempre Cuando estás Cuando eres viejo Cuando estás cerca de palmarla Porque así Ya te la ahorras La puta es palmarla de repente Y no haberla subido ¿Sabes? Sí, es gracioso Sí, con unas risas Espera El imperio bizantino Está en revuelto ¿Ves? Que yo veo más entretenido Haberlo hecho esto así Que no, por ejemplo Haber estado uno en Francia Y otro en Inglaterra Algo así Sí, sí, hombre Claro, a ver Es que es la gracia de la serie Yo creo Y por eso la de la gente Aparte de vernos llorar Y que nos insulten Aparte eso está bien ¿Napoles crees que podría terminar Cambiando a francés? La cultura Ah, no son italianos No son italianos Entonces ni de coja No, básicamente En lo de oro La premia que le vas a conquistar ¿Solo una provincia? Sí, es lo que hay Estoy matando un montón Por nada Por una manera 31% No está mal Ojo el desgaste, tío Ya, tío Es que Estaba en la pelea ya Ahora Ya se ha asediado la provincia Completamente Sí, sí Ahora Pues ahora La capital Sería lo suyo Sería su aquel ¿Tú sabes el desgaste Que me pillaría Por ir a la capital? Dios Vaya carrito Lo de suicia Espera Le está asediando Alguien más Guerra civil Para bajar La organización tribal Vale Que se joda Que se joda Que se joda Que se joda Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¿Te acuerdas cuando Noor Se ponía En plan Rage Echa más de menos a Noor Sí, mucho Que no se ha muerto Simplemente No graza Sí Para mí que sigue siendo Feliz y todo A ver Maestro espía Si necesito a alguien Que me dé una alianza Estaría interesante No, porque Esta pobre Sería Vice, ¿no? No, no es nada importante A ver ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es que supongo Se me están muriendo los comandantes Así que hay que hacer más Esto es un coñazo Lo de los comandantes Sí Y lo de tener que traerlos Y tal Es que hubiera tenido más sentido Si hubieran hecho overhaul De todo el sistema de combate ¿No? Como hubiera lo de Hacer el movimiento Como es en el Europa Universalis ¿Sabes? Pero no sé No termino de entender muy bien A dónde quieren ir con esto Tampoco veo que gane el juego ¿Sabes? Antes podía ser Eh General No sé No termino de ver muy bien Qué querían conseguir con esto Voy a empezar a dopar Zaragoza 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 Y Con lo de lo Con lo de Es con de random Por ahí Sabes un plan Sí, sí, sí Es que es así Es que es así Es que para tener un seguito Tendría que ahorrar Pero a unos momentos Duque Altro Terosurpador Osurpado el título Educado de Flandes De la Reina Galdes De ese No Vale Joder, mi perro, tío Es que Es mi perro Y le quiero mucho Pero es que si no Joder, llegase otro perro Y me estaría Cagando Si no Le pago perro Hijo de puta ¿Queréis rendiros ya? Es que sois muy pesados Me gustaría hacer Zaragoza Antes de terminar El capítulo Si puede ser 86 Joder Hemos capturado a otro ¿Qué te pasa en la boca? Estás bien Sí, tío Te has tomado la medicación No Pero lo que dicen de mí De la medicación El delfinado El delfinado me molaría Hacerlo rollo histórico De ir confiriéndoselo al heredero Pero no me molaría En el Cruiser King Es especialmente Que el heredero tenga Territorios Porque luego es como Se casa con quien le sea los huevos Poner el nombre al heredero Que le sea los huevos Y ya está Pero el resto gana prestigio Puede aprender Puede mejorar sus atributos Etcétera Pero no le pones el nombre a tu ser Ya Y es como Joder ¿Sabes? Esto importa Una mierda Podemos invertir en avance tecnológico A buenas horas Podemos invertirlo en Infantería pesada En el equipo de asedio Nos vendría bien también Uy Ah no Ya está Vale Vale Y entonces En esto Infraestructura En el castillo En construcción ¿Cuál era? A ver Antes que nada Vamos a mirar Aquí Para construir muros Que necesito Nivel de torreones Vale Entonces vamos aquí Vamos a torreones mejorados Que eso es legalismo Y que podemos mejorar más Impuesto de la vida No Infraestructura del castillo Que en verdad no corren Infraestructura del iglesia Partes comerciales Infraestructura del castillo quizá Vale Y entonces aquí El legalismo nos vendría bien Siempre va bien El legalismo Y la tradición noble Para llevarnos de buenas Con los castillos Y ya está Sí, eso está muy bien Y luego Influye mucho Pues a la hora de ser subido La autoridad Pues es un handicap Que ya no te comes Un bebé hija Me caches la mar Bueno, hágate Eh, ya tienes algo En contra de las mujeres Misógino Sí, pero necesitaba una No, no tengo nada Obviamente Un varón Te me has pillado ¿Te ha traicionado El subconsciente? Muere Maldita sea Me he preguntado Mi esposa Eiren Quedó cautivada Por la gracia y fuerza De los rapaces Y me pidió una ¿Servirá a un águila? Uno al con Te irá bien Me estoy poniendo enfermo En serio Qué da paz, tío Te acabo de ganar la guerra Venga Espérate Servirá a un águila, ¿no? Sí Da paz por el amor de Dios Hágate, coño Ya voy Hacer paz Hacer cumplir peticiones Que tú te pudres Bien, chaval He ganado los vikingos Sí, señor Sí, señor Gua, te destruyo, ¿eh? Sí, señor No me jodas Venga Sí, señor He ganado los vikingos Sí, señor Sí, señor Hemos conservado Un mierda territorio Y había muerto Incontables gentes Pero Eh Yo he conseguido El territorio Y ahora Qué puta facción ¿Qué os pasa? Ahora la independencia Eres muy pesado, ¿eh, tío? Tú, tú, tú Independencia Eres muy pesado, ¿eh? Tú eres muy pesado De las reclutadas Extranjero Envidioso A todo Venga, mis hijos Venga, va, coño El 99% ya Por favor Acepta ya la paz Hace el favor He perdido Habéis perdido como perras Ole Más de la administración Es peligrosa La solución de la autoridad De la corona En serio Está en la mierda De la autoridad De la corona No hay que os quejáis Vale, por fin Enviar So pues muerto Conictor En tiempos de paz Mecachis La mar Vale Bueno, pues por Un segundo A ver, Mason Esto forma parte De donde estoy Mío, no es Así que se lo vamos a dar A terminar Estar a verlo Sí, sí Dame un segundo Eso, ¿no? Sí, eso De donde cortar Tú me caes bien Tú me caes como Puto culo Y si me doy a este A cargar Te voy a hacer No, Mason Así se cae El hermano de Pisancía Oye, pues poco a poco Ibería La voy tiñendo De moradita Ya lo puedes dar, por favor Dale Le puedes dar Le tienes que dar tu pe Ay, perdón Pues lo doy ya Pues eso Poco a poco No sé qué color es exactamente Este lila Blanquecino No sé Poco a poco O La voy tiñendo Asturias le llegará Si usa un Fermín Extorsionarlo Que use la revuelta asturiana ¿Qué es eso, joña? Porque la revuelta asturiana Tiene El escudo del Papa Porque la heredera Está en revuelta Contra el Condatario No sé Tío Super weirdo Vale, he cambiado Para el de elección No sé qué tal va La república de Barcelona Y ya está Si vamos a estar tranquilos Una temporada ¿Quién eres tú? Rey Siegfried Rey de la Viera Con mi hija Marguerite Bueno, aceptamos La bandera Ole Qué guapo, joder Bueno, ya hemos conseguido Un territorio Más para nosotros ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ya estás quejándote? No, es que iba a decir Una burrada Pero bueno Ya se ha quejado De eso, Arce, en Twitter Y yo le apoyo Me cago en la leche Soy un neumónico, tío Muerte Pues seguramente Acabe gobernando Como mujer De aquí a un tiempo Hostia, neumónico Es súper malo, tío ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Are you fucking giving me? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le ha palmado? ¿Eh? Hostia, tío ¿En serio? Pues... Pues estate con tus tropas Al tanto Porque... ¿Y qué te ha pasado? A ver, vamos a mirar Porque... Se me revelan, tío Pues... Él murió de mala salud Ay, que no te cuidabas Necesito tu ayuda, tío Pero por cojones O sea, tengo 3k de tropas Y yo estoy en muchos más Ay, Dios mío Pues mira, ¿sabes qué? Vamos a parar ya Porque... Pues lo veo bien Porque, en fin Lo voy a aceptar Oh... Badén Y... Bur... Burbon... Bur... Burbos Espera, he aceptado Signo ir a la guerra ¿Qué has hecho? Ya la has liado Signo ir a la guerra Ya la has liado Si es que eres la leche ¿Usted jodes? Sí, está claro Me jodo Pues nada, chicos Se queda un poco jodido el reino Me cago en la madre Bien, no me pasen a mí Solo las cosas malas Dios, vaya cagada Badén Borbón Y Barcelona, tío No es grave Pero eran súper importantes, tío Yo no tengo otra facción importante El duque de Milo Para Francia verdadera Pues nada, chicos Muchas gracias por llegar hasta aquí Esto nos pone un poco En una cruz fijada Pero nos vemos En el próximo capítulo A ver cómo se desarrollan Los acontecimientos Dios, ¿qué canal? En el canal de Chabitarnos Ahí, ahí Por supuesto en la descripción Y aquí, sin duda Creo que ya conoceréis Así que nos vemos En el próximo capítulo Chao Chao